Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y ferné Hasta la tumba, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Y donde sea te alentaré Te voy a querer, te voy a querer Dale Argentina, no podés perder Te voy a querer, te voy a querer Y donde sea te alentaré Te voy a querer, te voy a querer Dale Argentina, no podés perder ¡Ergilde! 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 ¡Gracias!